Welcome back to K9 Reacts man. Today we are going to be reacting to Jimmy Humilde Desde Abajo. Uno de ustedes dijo que reaccionara a estas rolas o aquí está. Let's go. Vamos. Le pusimos desde abajo. Ahí está. Vayan al canal de Rancho Humilde. En este momento presentamos desde abajo. ¡Pum, pum, pum! ¡No, no! ¡That's right! ¡Su compa Jimmy Humilde! ¡Ay! Son las cuatro de la mañana. ¡Ah, qué buena desvelada! Un tequilazo, un mal viento, me divierto pues no... Esta rola me va a hacer que saque el tequila, man. ¡Gateo! No pasa nada. Nada pasa. Mucho gusto, soy chicano. ¡De qué? De corazón mexicano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Las corazones! Ahora sí se arriman solos cuando miran cuánto generamos. ¡Ja, ja, ja! Soy de las calles. ¡Fuck the God! Yo con mi raza identifico mis inicios. Yo hablo su lenguaje. Un sueño loco sin ni un peso en el bolsillo. ¿Quién iba a pelarme? ¡Nadie! Pero a mí el viejo me inculcó a nunca rajarme. ¡Hasta el cielo, viejo! ¡Puro Rancho Milde! ¡Eletro! Este es un shout out to everybody. No give up on your dreams. Whatever it is. Chase those motherfuckers to the wheel, fella. That's right. LA in the house, baby. ¡Let's go! ¡No se rajen! Doble uno bien pajada, cromadita bien jalada, mucha tinta y en mi cuerpo son historias que llevo plasmadas. ¡Sushé! Se escucha al gemón de llanta, el impala se arremanga, ya sea un clásico en un benzo o en una troca para la ruteada. ¡Aló! ¡Chao! A mi viejita. ¡Cómo la quiero, vieja! Ella es mi reina y todo el tiempo le agradezco por darme la vida. ¡A ti es! En mis dos manos y en mi cuello traigo hielitos como me brillan. ¡Drip, drip! Pongan corridos pa' quemar y agarrar tu vida. ¡Saludos, compa Roque! ¡Compas JB! ¡Desde abajo, viejones! ¡Sin parar! ¡Yellow Room Music, baby! ¡Chao, chao! ¡Ah, ya sí, explíjalo! Yo mejor voy a dedicar... La carta no es pa' mí, yo mejor voy a dedicar a ser promotor o empresario. ¡I don't know! ¡No, man! ¡Sí! ¡Y ahí está! ¡Y ahí lo tienen pues! ¡Jimmy Humilde desde abajo! ¡Ey! ¡Hágame saber qué pienso en este video! ¡Leave un comentario, un suscripción! ¡A like! ¡Haters! ¡Astripe! ¡We love you too!